Bueno, es verdad. Cambiemos ya, en los pocos minutos que nos queda, un comentario final sobre este pedido que ha hecho la justicia de Estados Unidos. Ha pedido de comisar más de 600 mil dólares a una cuenta vinculada al expresidente Alejandro Toledo, que en este momento se encuentra a la espera de su extradición de los Estados Unidos en una cárcel de California y le está pasando sumamente mal. ¿Este pedido es atendible, doctor Caro? Desde mi punto de vista es claramente atendible, porque para empezar, en la justicia americana el estándar promotorio es muy alto en materia de lavado de activos. De manera que si hay una conexión ahí con la adquisición de este bien, se ha hecho ya el ruteo del dinero y se ha determinado de que esto proviene de una operación sospechosa. Y como toda medida cautelar, no estamos hablando acá de prisiones preventivas, sino de una medida cautelar de incautación, basta probar la sospecha inicial en torno a la fuente de adquisición para el efecto de que ya te congelen el bien. Entonces el estándar es muy claro allá y yo creo que esto es algo procedente. El otro tema... Sí, claro, tiene el hombre, así que es plana. El otro tema relativo a Toledo de que está sufriendo, está deprimido, la solución para mí es muy simple. El juez le debería decirles, está deprimido, vayas a su país, acepte, evitemos el proceso de extradición, acepte la entrega, vayas a su país, allá va a estar, digamos, entre los suyos. Además que él pidió ese régimen, ¿no? Él dijo para estar, o sea, un poco más seguro, ¿no? Se lo dieron. Nunca se imaginó que el régimen era no ver la luz, pues, ¿no? Pero esa es una gran respuesta, ¿no? Váyase a su país, responda y es más bonito allá. El juego es a lo inostrosa, ¿no? El juego es a lo inostrosa a que le rebajen los cargos y venga acá con menos carga penal que... Pero aparentemente, lo que entiendo dictó en su resolución este juez de apelación en los Estados Unidos es que si la Fiscalía no encontraba una solución intermedia para el caso de Alejandro Toledo, él el 22 de octubre, me parece, podría quedar libre. O el 29, 22 o 29. 22 o 29. Claro. Pero si ya le encuentran esta casa, entonces ya hasta ellos están encontrando allá irregularidades. Creo que su situación se complica, ¿no? Claro, desde mi punto de vista debe mantenerse su prisión preventiva y ofrecerle más bien la posibilidad rápida de decirle, señor, vayase a su país, hacerte la entrega, firme acá, nos evitamos el proceso de extradición y usted se va a su país. No va a querer. Cuán posible, digamos, clarísimo lo que dice, ¿no? Su juego es que vuelva al país, claro, por un delito menor al que lo estamos llamando. Pero, ¿cuán viable es eso para Alejandro Toledo, dado que es uno de los casos más cerrados del que tenemos en el caso de la vallata? Sí, ya dio la vuelta, ¿no? O sea, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Es un caso cerrado. Exacto. Un caso cerrado de lavado de activos y de corrupción. La corrupción puede estar eventualmente periscrita, pero lo que no está periscrita es lavado de activos. Claro, entonces la pena podría ser incluso menor, si es que viene, o Estados Unidos, que es mucho más garantista, podría extraditarlo, pero por delitos que sean, digamos, menores en años, ¿no? Claro. Pero si lavado de activos ya está acreditado porque pasa la plata, Ecoteba, el amigo y llega a las casas, si ya está acreditado, ¿puede bajar esa calificación o ya está un poco complicado? Claro, lo que pasa es que él tiene varios cargos, ¿no? Tiene lavado de activos, tiene corrupción, tiene colusión, tiene organización criminal. Entonces, como es un caso, un mega caso, basta con que le saquen de por medio, por ejemplo, organización criminal o corrupción, porque digan que está prescrito acá y en Estados Unidos, y ya viene acá a enfrentar un cargo solamente por lavado, ¿no? Ahora, una vez Toledo acá, en el Perú, puede ser un hombre, no digo que vaya a ser colaborador eficaz, pero mucha información debe tener porque basta, digamos, no es suficiente una sola persona para haber dado las obras y entregar obras a Odebrecht. ¿Podría acusar a más gente? Mira, todos los que tienen la soga al cuello comienzan a recordar y a cantar como pajaritos. Acaba de pasar con Cosapi, acaba de pasar con OAS en el Club de la Construcción. Todos tratan de negociar, aunque sea un pequeño beneficio, ¿no? Todos comienzan a cantar rapidito, ¿no? Entonces yo creo que Alejandro Toledo viene y si lo necesita, echa, canta. Justo para cerrar, dado que lo mencionas, Karina, la situación de OAS y de Cosapi, dos constructoras que estaban acusadas de pertenecer al Club de la Construcción, entiendo que su situación legal puede cambiar, dado que van a ser colaboradoras eficaces, como muchas otras, ya se están, digamos, hallando. Como Graña. Como Graña Montero, exacto. Y recordemos que Cosapi ha sido, digamos, una de las líderes del Club de la Construcción. Ha sido una de las que manejaba, casi, casi, junto con Obraín, Zahe Ixa, parte de los más poderosos dentro del Club de la Construcción para repartirse, pues, estas obras. ¿Cuál va a ser la situación legal de esta empresa? En estos procesos siempre hay grandes culpables, grandes inocentes. Y al final, los abogados sabemos que es una carrera por ver quién llega primero a una colaboración eficaz. Este es un caso contra 18 empresas. Y varios han apurado por buscar una colaboración eficaz. Y los que han logrado ya el objetivo, porque tienen que tener un preacuerdo, ha sido OAS por todo lo que ha declarado el señor León Piñeiro. Y ha venido la presión de él, porque él está preso en Brasil. Y en el caso de Cosapi, porque ha iniciado estas colaboraciones del año 2018. Pero hay otras que ya se han mencionado, y yo no puedo mencionar, porque la ley, como vos, me lo impide. Pero está en la prensa, ¿no? Que se están acogiendo la colaboración al espere de su preacuerdo. El que habla primero anda, pues, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver quién canta primero. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, doctor Caro. No se vayan. Vamos a una pausa. Venimos con la congresista Janet Sánchez, la ex congresista Janet Sánchez, porque hay una denuncia que se la ha formulado al actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, por nepotismo. ¿Qué ha pasado? Venimos con eso. Gracias. 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 Gracias.